¿Dónde te voy a entrar? Hola. ¿Sigues esto por la muerte de Damián? No te preocupes, ma. Todo va a estar bien. Cuando Adma murió, me puse a investigar sobre la muerte y dicen que te llevo en mejor estado. Así que lo mejor el abuelo se vuelve mejor persona. Ojalá que sí, por el bien de los demás fantasmas. Ay, mamá. Ven, te quiero decir algo. Cuando tú naciste, mi amor, yo juré que te iba a defender hasta con mi propia vida. Y que no iba a ser como Damián. Y te fallé. Fallé, yo he cometido muchos errores contigo. Pero quiero que sepas que aunque haya sido así, eso no significa que yo no te amo con todo mi corazón. lo sabes, ¿verdad? Sí, ma. Aunque seas diferente, yo te voy a seguir queriendo. Te prometo que todo va a cambiar. Necesito que convenzas a Abel para que trabaje con nosotros. Es que no es fácil, Camilo. Ya te dije, la última vez que me acerqué estaban los hombres de Fidel. Necesito dar un golpe efectivo a Yago y su gente. Consigue la manera. Para eso te pago y te pago muy bien. Lo que necesitas es una bomba que no falle. Ya te platicó Sara, ¿verdad? ¿Qué más se dijo? No, no entramos en detalles porque nos está muy mal. Su papá se murió. Sí. Consigue la manera de encontrar a Abel y convencerlo, por favor. Porque si no voy a pensar que no sirves. ¿Y qué se hace con lo que no sirve? Se deshecha. Consílemelo. A ver qué puedo hacer. Oye. No le mandes ese tipo de arreglos florales a Sara. No lo hagas. Los detesta. ¿Qué me recomiendas? O la orquídea. Le gustan las orquídeas. Gracias. A ver. ¿Qué quieres que haga, compañero? No está en mis manos. Hay que esperar a que Fidel te contacte. No, pues yo no tengo tiempo. Camilo me está presionando para que te encuentre y te lleve con él. Ay, qué mal. ¿Con la cara te cuesta trabajo? Mentira. Es lo que siempre has hecho. Manipular a la gente, ¿verdad? ¿No entiendes que si nos reaccionamos rápido, Camilo se verá en tu contra? ¿No entiendes? ¿Qué quieres, sí? Camilo está desesperado. Está como loco porque no ha logrado cumplir su objetivo. Y eso lo hace más peligroso. ¿O qué? Vamos a esperar a que Fidel te contacte. Te tomas tu cafecito y te vas. No quiero que la gente de Camilo te vea por aquí. Órale. Sé lo que valgo. Espero tu llamada. Es por ayudarme, ma. No sabía que eras tan buena en ciencias. Ah, pues de algo sirvieron tantos extraordinarios, ¿no? Hola. ¿Te volvió a mandar flores? Camilo puede mandarme todos los arreglos florales que quiera yo de todas maneras. Voy a tirar todos. Lo único que quiero es vengarme de él. Se lo debo a Ámbar y a Damián también. Pues nuevamente estamos en el mismo barco. ¿Por qué lo dices? Me vino a buscar a Abel. Lo mandó Fidel. Quiere que les dé información sobre Camilo. ¿Tú trabajando para Fidel y para Yago después de que te metieron a la cárcel? No me crees. Te conozco demasiado bien. Tú lo único que quieres es acabar con Camilo para después irte en contra de ellos dos. Y no lo que quieras tú. Claro. Eso es lo que yo quiero también. Pero ¿cómo sé que después de eso no te vas a ir contra mí también? Contra ti jamás, Ana. ¿Qué no entiendes que eres lo más importante para mí? Junto con Matías. Pronto vamos a estar como antes. Sara. Sara, mira. Camilo, te pedí un tiempo. Y un tiempo significa no flores, no mensajes, no nada. Perdón. Yo suelo cumplir mis promesas, pero estar alejado de ti no lo he logrado. Perdón. ¿Qué quieres, Camilo? De nada, a ayudarte. Te traje la tarjeta de un amigo médico que es excelente. Estoy bien, no lo necesito, de verdad. Este, la oferta del penthouse sigue en pie. Por ahora estoy bien, no lo estoy, de verdad, gracias. No necesitas estar junto a Lucio si me quieres. Estoy bien, gracias. Bueno, nada más los empresarios del VIP preguntan por ti. Sí, no te preocupes, soy una profesional y no voy a dejar mi trabajo ahí botado. ¿Qué más? Gracias por eso. Pues, llévate las flores. Tienen un baño, mira. Dejé claro que no quería volver a verte. No me digas eso, Omar. No me llames así, no me llames así. Necesitamos hablar, por favor, te lo ruego. No tenemos que hablar de nada. ¿O qué? ¿Le fuiste a contar todo a tu amado Lucio? Él no es mi amado Lucio y bien lo sabes, nunca lo ha sido. Claro que no solo le utilizaste como padre de mi hijo, ¿cierto? Yo sé que soy una traidora. Yo sé que te arruinas la vida, lo sé perfectamente. Pero, por favor, déjame demostrarte que estoy arrepentida. ¿No puedes reconocer en mí también a la mujer que siempre te ha querido? Necesitan a alguien que esté cercana a Camilo. Necesitan a alguien que les dé información. Y yo soy esa persona, él confía en mí. Incluso creo que está enamorado de mí. Sí, eso te habrá sido fácil. Y enredarla en tú. Por favor. Déjame demostrártelo. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a recuperarte. y voy a vengarme de la persona que me tomó mi hermana. Mister, Lucio necesita una respuesta, necesita que le definan. Camilo lo está presionando. Bueno, no tenemos muchas opciones. Vamos a tener que aceptar cualquier cosa. Sí tenemos otra opción. Hey, hey, Wade, Wade. ¿Qué hace ella aquí, eh? Estoy dispuesta a colaborar con ustedes. ¿Qué hace ella? ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!